Hola, mi nombre es Diego Carvalho Castillo y de parte del TCU 620 de la Universidad de Costa Rica, les vengo a presentar rectas en la circunferencia, la segunda parte. Ya nosotros vimos cómo determinar la posición relativa de una circunferencia con respecto a una recta y viceversa en forma algebraica, ahora vamos a ver la posición relativa en forma gráfica. Cuando una recta toca en dos puntos distintos como en este primer dibujo a una circunferencia vamos a decir que la recta es secante, cuando la recta toca en un único punto vamos a decir que la recta es tangente y cuando la recta no toca a la circunferencia vamos a decir que la recta es exterior. Para determinar en forma gráfica rectas con respecto a una circunferencia es importante saber identificar los gráficos y las ecuaciones de tanto las rectas verticales como horizontales y las rectas oblicuas. La recta vertical es una recta que se puede trazar desde arriba hacia abajo y viceversa, de abajo hacia arriba y tiene este tipo de ecuación que es X igual a un número, por ejemplo, X igual a 3. La recta horizontal son rectas que se puede trazar de izquierda a derecha en forma acostada, por así decirlo, o de derecha a izquierda y tienen esta forma, Y igual a número. Un ejemplo puede ser Y igual a 3 o Y igual a menos 1, para poner otra distinta. Y la recta oblicua es una recta inclinada y tiene este criterio, Y igual a MX más B. Por ejemplo, podríamos decir Y igual a 5X más 3 o 5X más 2, por ejemplo. Y este tipo de rectas, las rectas oblicuas, las vimos en el video anterior, que nos ponían una ecuación de una circunferencia y la ecuación de una recta. Pero lo que es más importante es determinar el criterio de cuándo es vertical, cuándo es horizontal y cuándo es un criterio de recta o oblicua. Entonces, ahora vamos a poner en práctica lo que les acabo de mencionar. En el ejemplo número 1, considero la siguiente representación gráfica de una circunferencia C. Nos ponen la gráfica, nos dan el centro y que el nombre de la circunferencia es C. Y nos dan dos puntos, este que está acá y este que está acá, que son puntos en la circunferencia o puntos fronteras. Nos dicen que de acuerdo con la información anterior, la ecuación de una recta exterior, vean que nos preguntan, la ecuación de una recta exterior a la circunferencia. ¿Qué era una recta exterior? Si ustedes tienen un círculo, esto podría ser una recta exterior, que en este caso yo le puedo poner L. ¿Qué significa una recta exterior? Que no toca la circunferencia. Entonces, veamos las ecuaciones que ellos nos dan. Verán, Y igual a 0, X igual a 0, Y igual a 5 y Y igual a menos X. Ver estos dos primeros, bueno, ver esta primera recta, Y igual a un número, decimos que esta recta va a ser horizontal, porque tiene la forma Y igual a número. La segunda, X igual a número, tiene ecuación, X igual a número, entonces va a ser una recta vertical. La tercera será una recta horizontal, porque es Y igual a número. Y la cuarta es Y igual, como hay MX más B, entonces va a ser oblicua. Pero en este caso será algo así, decreciente. Entonces, en Y igual a 0, ustedes ubican el 0 acá, y como es en Y, es una línea horizontal, yo voy a trazar una línea, acá. Esta línea horizontal es Y igual a 0. ¿Cuántas veces toca la circunferencia? Y igual a 0, 1, y vean que la toca acá en este punto. Por lo tanto, decimos que Y igual a 0 es una recta tangente. Ahora, analicemos el X igual a 0. El X igual a 0 es una línea que sería vertical en 0. Entonces, es una línea vertical que pasaría en 0. Y esta sería la recta X igual a 0. Y veamos que la recta X igual a 0 es una recta tangente a la circunferencia. También tenemos la recta Y igual a 5. La recta Y igual a 5 es una línea horizontal que se tiene que trazar en 5. Y si acá estuviera el 5 en la Y, acá estaría la recta. Y esta sería Y igual a 5. Y veamos que esta recta no toca la circunferencia. Por lo tanto, esta recta Y igual a 5 es una recta exterior. Y vean que acá ya tenemos la respuesta, porque nos dicen que cuál recta es exterior. En este caso sería la opción C. Pero analicemos la última ecuación, que es Y igual a menos X. Cuando tengamos Y igual a menos X, es esta que estaría acá, que pasa por el punto 0,0. Y tiene esta forma. Y esta sería la recta Y igual a menos X. Vean que sin graficar es casi imposible identificar si la recta es tangente, secante o es exterior. Entonces, lo más importante en este caso es saber identificar la forma de la recta. Entonces, vimos que esta recta toca dos veces a la circunferencia en dos puntos distintos. Y como toca en dos puntos distintos, esta recta es secante. Y como nos pedían la recta exterior, era la opción secante. Vamos a hacer otro ejemplo muy similar a este. Nos dicen, considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia. Y nos preguntan, la ecuación de una recta secante. ¿Qué es una recta secante? Si ustedes tienen una circunferencia, una recta secante es aquella recta que toca en dos puntos distintos a la circunferencia. Entonces, veamos esta primera recta, Y igual a 5. Y igual a 5 es una recta horizontal. X igual a 0 es una recta vertical. Y igual a X es una recta oblicua y es creciente. Y Y igual a menos X es una recta oblicua y es decreciente. Cuando tengamos una circunferencia, ellos, el gráfico, nos van a dar el centro y por lo menos dos puntos o uno de ellos. Con esto podríamos determinar su radio. Vean que esto es su radio, que es de 2 a 4, que son dos unidades. También esto es su radio, que van a ser dos unidades. Y esto sería su radio, que también son dos unidades. Entonces, si yo acá trazo un punto, esto que está acá, también sería un radio. Y también serían dos unidades. Por lo tanto, este valor en Y sería 4. ¿Por qué 4? Porque si vamos de 2 en 2, este sería el 3. Y acá llegaríamos al 4. Entonces, vean que acá ya tenemos los puntos de la circunferencia. El que está arriba, abajo, en la derecha y en la izquierda. Entonces, ya con eso, voy a determinar si Y igual a 5 es secante o no secante. En Y igual a 5, 5 en Y, como es una recta Y igual a número, sería de esta forma, horizontal. Esa sería la recta Y igual a 5. Y vemos que esta recta no toca la circunferencia. Por lo tanto, decimos que esta recta es exterior a la circunferencia. Veamos la segunda recta. X igual a 0. En el ejemplo anterior vimos X igual a 0, que en X igual a 0, acá está 0. Pero como es X y tiene que ser una línea vertical, vamos a trazarla sobre el eje Y. Entonces, esto que está acá es X igual a 0. Y X igual a 0 resultó ser tangente. ¿Por qué? Porque toca en un punto a la circunferencia. Veamos la tercera proposición. Y igual a X. Y igual a X es una recta oblicua, o sea, inclinada. Y es creciente, pasando por el origen de coordenadas que sería 0, 0. Y eso que está ahí en verde, esa línea que es oblicua, creciente, sería la recta Y igual a X. ¿Cuántas veces toca la circunferencia? Una, dos veces, en dos puntos distintos. Por lo tanto, decimos que ella es secante. Y veamos la última proposición. La última proposición nos dice en la recta Y igual a menos X. Y igual a menos X es una recta oblicua, pero sería decreciente. Por lo tanto, esta recta tendría que pasar por el origen y sería como algo así. Nada más que más recta. Sería como algo así. Entonces, ver esto sería la recta Y igual a menos X. Y como vemos que la recta no toca a la circunferencia, decimos que es una recta exterior. Por lo tanto, ya podemos dar una respuesta. Como nos preguntan, recta secante a la circunferencia, deducimos que es la opción C, la opción correcta. Ahora vamos a resolver otro ejemplo que dice que consideremos las circunferencias C del centro P y las rectas M y N, representadas en un sistema de coordenadas. Veamos que acá está el eje X, el eje Y, la recta M y la recta N. Nos dicen que N es paralela a la recta X, o sea, van en la misma dirección, el eje X y la recta N. Acá está la circunferencia de centro P. Vean que acá toca a la recta N en el punto A y toca el eje X en el punto D. Y también la recta M se interseca con el eje X en el punto E. Ahora sí, vamos a ver. Dice que la recta M es secante. Veamos la recta M con respecto a la circunferencia. Acá está M. ¿Cuántas veces toca la circunferencia? ¿Uno? Dos veces. Entonces, como toca dos veces a la circunferencia, sí podríamos decir que la recta M es secante. La recta secante toca dos veces a la circunferencia. Ahora sí, nos dicen la recta Y igual a cero. Cuando nos hablen de Y igual a cero, nos están hablando del eje X. Y cuando nos digan X igual a cero, nos están hablando del eje Y. Por lo tanto, hablar de Y igual a cero es lo mismo hablar que el eje X. Y acá tenemos el eje X. Entonces, el eje X es exterior a la circunferencia. No, no es exterior. ¿Por qué? Porque vean que toca acá en el punto D. Entonces, no sería exterior. Sería tangente a la circunferencia. Por lo tanto, esta es falsa. Y como nos preguntan cuáles son verdaderas, vamos a decir que es solo la proposición número uno. Ahora vamos a hacer otro ejercicio muy similar. Y nos dicen que consideremos la circunferencia C de centro P. Acá está la circunferencia de centro P. La primera proposición dice que la recta N es exterior a la circunferencia. Y la segunda nos dicen que la recta X igual a cero es tangente a la circunferencia. Entonces, ¿quién es la recta N? La recta N es esta que está acá. Y nos preguntan o nos dicen que ella es exterior. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la recta N toca a la circunferencia en ese punto. Y cuando se toca en un punto, es tangente. Es una recta tangente a la circunferencia. Ahora, en el ejercicio anterior, les dije que cuando es X igual a cero, es lo mismo que nos preguntan el eje Y. Entonces, ver X igual a cero es lo mismo que mencionar el eje Y. Entonces, acá nos están diciendo el eje Y. El eje Y es tangente a la circunferencia. No, es falsa. ¿Por qué? Porque vean que acá está el eje Y. Y el eje Y no toca a lo que sería la circunferencia. Por lo tanto, como nos preguntan cuáles son verdaderas, vamos a marcar ninguna de las anteriores. Y con este ejercicio, terminamos lo que sería el video.